Desde la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de San Rafael, en conjunto con el EPRE, queremos informar a la comunidad en general, específicamente a los usuarios tanto de energía eléctrica como de gas, que han salido nuevas resoluciones, las cuales ponen vigencia incorporaciones a lo que tiene que ver con la tarifa subsidiada. En este punto, por supuesto, vamos a estar yendo a distintos distritos para colaborar con los usuarios de estos servicios para que se puedan incorporar a la tarifa subsidiada. Puntualmente, para recordarles, no tienen que sus saberes mensuales pasar los dos salarios mínimos vitales y móviles, establecidos, por supuesto, por el Ministerio de Energía, que es alrededor de 15.000 pesos mensuales. A su vez, se incorpora a los veteranos de guerra. Se bajaron también los años de modelos de los vehículos de 15 a 10 años. A su vez, también se incorporaron los monotributistas. Y se eleva de 300 kilovatts aquellos electrodependientes por problemas de salud a 1.200 mensuales, bimestrales, perdón. Esto también va a colaborar con aquellas personas electrodependientes que por problemas de salud consuman mayor cantidad. Por supuesto que también se reglamentó en esta oportunidad también, en la resolución 218 del Ministerio de Energía, las entidades de bien público, la ley de entidades de bien público. En este sentido, les recordamos también a las entidades intermedias de San Rafael que pueden dirigirse a entidades intermedias de la municipalidad para la colaboración que se les ha venido informando, la cual desde esta entidad, dirección de entidades intermedias, se está colaborando con todas las entidades para poderlos incorporar en este registro. A su vez, también incorporado, por supuesto, y recordar que desde el EPRE se ha venido trabajando también para las familias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que en las viviendas donde vivan más de una familia, por intermedio del EPRE y la municipalidad de desarrollo social, se pueden incorporar en un formulario, por supuesto, que realiza desarrollo social, la incorporación de estos usuarios para que puedan tener la tarifa subsidiada ambas familias y sea, por supuesto, mayor la cantidad del consumo que puedan realizar en beneficio de ellos. Por supuesto, entonces, hay que recordarles que el día miércoles, a partir de las 8.30 de la mañana, vamos a estar en la delegación del Distrito de Real del Padre y a las 10.30 en la delegación de Jaime Prat. Por supuesto, les pedimos a todos los usuarios que se acerquen, que tienen que llevar las facturas de los servicios y, por supuesto, también el DNI para poderlos incorporar al sistema de subsidiados. Gracias.